Es mi casa, es mi hogar, es el lugar donde me formé, en donde tuve la oportunidad de crecer y finalmente de compartir con tantísimos estudiantes por más de 35 años. Mi nombre es Jorge Villa Londoño, yo soy egresado del Politécnico de la Carrera de Tecnología Agropecuaria. Egresé en 1967. En su momento sembramos acá al lado de la piscina, junto con las palmas de coco que están al interior de la piscina. Las sembré por allá en el año 74-75. Las palmas de aceite, las caje de la zona de Irabá y las de coco, de un cultivo que ayudé a establecer en Tarasá. Y por el convenio que hizo el doctor Alfonso Núñez Lapeira, nuestro rector en su momento, fuimos cuatro compañeros a estudiar educación agrícola a la Universidad de Antioquia. Una vez graduados, el Politécnico nos acogió y nos vinculó a tres de nosotros como docentes y desde esa fecha, 1970, estoy vinculado. En el momento actual, estoy dedicado a prestar asistencia técnica a cultivos de cítricos y aguacate y continúo con mi cátedra de fruticultura. He sido un hombre feliz ejerciendo mi profesión y me daría muchísima dificultad dejarla, pero todo en la vida tiene un final. Ojalá que este sea muy feliz al momento que tome la decisión de retirar. Gracias. 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 Gracias.